Dedícame una win A ver Voy a ganar, voy a ganar No, mentira Y te vas comentando Quedó como que estabas ausente Si seguía viendo Estabas buggeado Díganme que no me buggeé con una cara de baboso Porque antes cuando se me dio Fue el internet Me quedé como que con una ¡Ay, mija! ¿Qué trae? ¡Hágase para allá! Galletas B ¡Hola! ¡Hola, galletas B! ¿Cómo estás? Te cobraré el corrector para las ojeras ¡No! ¡Perdónenme! ¿Qué trae, mijo? ¡No se me acelere! ¡No! ¡Maldito, eh! ¿Por qué estás tan sexy? Me chiveo, eh El día en que hagas doblaje para una película Muero El día que haga doblaje para una película Me muero De literal Estaría chido jugar A mí me encantaría, la verdad Es que Fortnite Para jugar en Fortnite tengo que agregar De que me manden el nombre Y pues jugar todos Y está muy difícil Porque a veces está lo de los ecos Está, bueno Está muchas cosas dentro Por eso está un poquito más Lo que podría hacer es jugar Desde la cuenta de mi hermana Porque siento que se me haría más fácil Pero no sé Igual déjenme checo Pero sí, a mí también me gustaría mucho jugar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No tan anagón ¡Ay! No, yo todo lo leo Todo literal ¡Ana! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Un Among Us con los seguidores Mejor ¡Ah! Un Among Us estaría bien también, eh No lo había pensado Pero sí me gustaría ser un directo ¡Ay! Hay 16 personas ¡What the fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! Alex, mañana voy a audicionar para un grupo Y estoy re nerviosa Ayuda ¡Nena, hombre! No estés nerviosa Mira, yo pienso que cuando haces las cosas por Digo, no tampoco de que por hacer Sino en sentido de que O sea, las haces porque pues te gustan ¿No? Digo No creo que Ni lo sientas O sea No te va a pesar de la misma forma ¡Ay! Me caí ¡Ah, chingando me quité vida! ¡Qué raro! Yo pienso así Pero no sé Yo la verdad también estoy nervioso por el domingo Porque tengo que grabar algo Y no sé Grabar me da miedo Pues porque me tengo que aprender los diálogos de la escena Y me da pena Y... No, no me da pena Pero como que me pongo nervioso Y que se me olviden las líneas ¿Saben? Bueno Avisa el día que ¡Ay! No me... Ah, que vaya a ser para Porque no te diga notificación Sí, es verdad ¿Por dónde podría avisar? Por Instagram y TikTok, ¿no? Igual también ya quiero regresar a YouTube Para avisar también por comunidad de allá Oh, de Mechiveo Ojo ¿Eres iPhone? Ya decía yo Que no podían estar sin el cargador conectado ¡Dios! Yo era de los que decía que No cargo tanto el cel O sea, por ser iPhone Y ahorita quedé como payaso Es verdad Sí se me apagó Relájate Alex Relájate Alex Dios, qué cringe Un Among Us con seguidores Sí me gustaría mucho Un Among Us con seguidores La verdad Aunque no sé ¿Cómo puedo transmitir un Among Us? Es que Supongo que tengo que investigar Con que no puedes Con que no quedes Como cuando dijiste De los videos diarios Todo bien Es verdad No, pero esta vez sí No videos diarios como tal Pero sí tengo mis planes De que estar Como que haciendo por ejemplo No sé Ay Alex, nada más subiste un video por semana Bueno, un video por semana mínimo No, como que me fui cuatro meses Es como que ¿Qué? ¿Mínimo? Un video por semana Mínimo Y ya se me hace eso a mí un logro Y ya si en otras semanas Puedo hacer de a dos Y hasta tres videos por semana Súper bien Pero ya Creo que videos diarios Ya se me hace muy difícil Pero de tres A un video por semana Mínimo Me encantaría De Llora Hola Andrea ¿Cuál es tu canción favorita de BTS? Ay, ¿qué quiere señora? ¿Qué quiere? De Sáquese para allá Mi canción favorita Creo que es Let Me Know Let Me Know Pues es que se mete la desgraciada Y yo como Señora Sáquese Estoy hablando con Con mi gente Y llega de Cagona Más con ¿Cuál es tu álbum favorito de BTS? No sé No creo tener un favorito Bueno Yo compré uno Compré el de la era de Danger Pero no podría decir Tampoco que es mi favorito Yo creo que sería el de El de la era De Voyin' Loop Fue Para mí Mi favorito Las canciones de TXT Y los estoy empezando a estanear Ah, no Yo Sí desde que salieron No, mentira No, pero sí Sí lo sigo desde que salieron Como quiera Ah, de hecho también me gustaría Hacerle más videos a ellos Ay, pero es que ya quiero volver Con todo Yo quiero seguir haciendo más videos Qué coraje Haz la voz de Jungkook Bueno Vamos a ver El pinche cofre de mierda No, más bien El pinche edificio de mierda Que no encuentro Donde fregados Este Es que Ferman siempre es el que lo agarra A ver Ah, subí a nivel Shimon Así me imagino a Jungkook Juego ando así Bailando A ver Me gusta mucho bailarles Cuando acabo de matar a alguien Pero siempre se me olvida Y ahorita no me dejamos morir Porque siempre estoy leyendo De comentar si me va el pedo Taku Pero les juro Que sí me baño Se los juro No me desmientan ¿No les pasa que vi En los roms de BTS ¿Se acuerdan de las voces Que hace Vialex? ¿O piensan que las voces En español sonarían así? No creo No, a mí lo que me pasa Es que A veces veo videos Y yo mismo hablo Con mis propios Con mis propias voces Nada más de mamón Y me da risa También sabes lo que Me motivaron ahorita Con la gente que se metió Me da muchas ganas De hacer juegos O sea, meternos Como que juegos de stream Pero meter a los A los seguidores Por ejemplo Ahorita que somos 17 Estaría súper padre Jugar Gartic Phone Y grabarlo O sea, subirlo No sé, a TikTok A YouTube Para mí estaría súper padre Ay, no Se están balanceando ¿Será que en ese arbusto Puedo campear otra vez? Vamos a ver ¿Cuántos quedan? Quedan 8 enemigos No manches Sí puedo campear Debería ser algo como eso No sé Me haría una buena idea O tal vez me debería Esperar los de 500 No sé Voy a checar Pero se me hace una muy buena idea Paola De hecho Muy buena idea El Alex campeando Es lo mejor Es lo mejor Ya nada más quedan 5 Ahorita capaz Capaz Y le gano Si no le gano Hizo trampa No es cierto ¿Cuándo vas a volver A hacer otro directo? Estaba pensando Poner horarios ¿Ustedes qué dicen? Supongo que voy a hacer encuesta Para que me sigan En Instagram Y en TikTok Haré encuestas De ver qué día Se les hace más factible Y tal vez ponga horario Para hacer transmisiones Acá en tweets Desde que vi el Jim vs. vida Hace más de un año Se me sale La voz de Jim Carrato Créeme que a mí también A veces mi mamá misma Me ha dicho de que No, no haga la voz de Jim Mijo Y yo Ay mamá ya déjame Sí porque mi mamá Y mi papá Sigue mis videos Qué pena Haz una sala De Discord O si ya Ay pásala Sí voy a Ay No me está disparando Mijo Por favor Ay ya iba a bailar Qué pendejo Imagínate Tranquilo mijo No se me encienda A ver a ver banda ¿De dónde son? Yo soy de México No sé de dónde sean ustedes No eres la única De México Yo fui la primera De las primeras Sí, sí Sí me acuerdo Soy de Argentina ¡Argentina! En Argentina creo que es mucho más tarde Creo yo No estoy seguro Argentina Uy qué bonito Argentina Oh my god Me siento especial Seguro el 30% De los comentarios Son míos ¿Qué vas a...? Ay qué tienen No mejor A mí me encanta que comenten Les voy a regalar el mejor stream De campero Que pueda existir ¿Qué otro stream hace esta clase de campeo? Ya llegué al segundo lugar Casi casi de puro campear Mira mamá De puro campear Somos re intensos Yo soy coreana Yo soy Japonés De... En Argentina Es casi la misma hora que Chile Ay Dios mío Me lo imaginé de hecho Ay no Ya me sacaron de mi cuadrito Yo de Perú Uh Perú Qué bonito Que no me vean Que no me vean Que no me vean Ay no Ya me vio alguien Lo malo es que todavía quedaba otro Y es que yo quería que se pelean entre ellos Yo soy de Guatemala Son las 3 AM en Argentina Ay güey Las 3 AM ¿Quién está aquí? Ya váyase mijo Ya déjeme salir Eh amigo Ay no No, no, no La zona me quita mucho Será este el print del hombre araña A mí no me mata nadie Me mato yo solo Pa' que me baila mi hija Ni me disparó Me morí yo solo Yo quería hacer eso Yo quería Que se murieran solos ellos Aquí es la 1 AM en Perú Corre Dale Vamos No Lo decepcioné Perdóneme 11 en Sonora Ja 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 Me puse nervioso Yo también me puse nervioso Qué triste Nada pero bueno Ni modo Pero bueno Nada Los quiero mucho Aprecio muchísimo Creo que fueron como 20 personas Las que se metieron Me encantó este directo Fue muy dinámico Muy padre Son 257 comentarios No puedo creerlo Qué lindo Y pues nada Me despido con este bailecito Descansen Buenas noches Los amo muchísimo Y a ti persona Que estás viendo el video Ahora en YouTube En el futuro Saluden a los del futuro Muchachos Nada Solo te quiero decir que Me sigas en Twitch Como V Guión Bajo Alex 143 Y te unes a esta familia Porque vamos a hacer muchas más dinámicas Voy a transmitir en un cierto horario Que probablemente para cuando suba ese video Ya esté estipulado Y nada Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima Chao